Música 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 Muchas gracias, José. Has sido de mucha ayuda. Han hecho bancos. ¿Muchos bancos? Pero, pero... ¿Pero tú en qué mundo vives? Pero te he visto como me mirabas. Se estaba riendo. No te miraba. No se estaba riendo de ti. No se estaba riendo de nadie. Hacía su trabajo. ¡Punto! Que se me das un mierda trabajo por el mundo. ¿Que era su juicio? Pues sí, José. Eso era un juicio. Si les gustas, te dan su dinero. Si no les gustas, no te lo dan. Las cosas son así. Si no te gusta, te jodes. No, te jodes. Se jode de José. A mí me dejó de darle. Ni por miguel ni por dulce. No me gusta su dinero. Pero, pero, José, si la que... Perdona, la que me iba a pedir el préstamo era yo. ¿No? Ah, claro. Es que yo no soy... Yo no soy el super productivo. Total, yo que no soy. Un gilipollas que no sirve para nada. Si acaso, para que se hagan tener en su patada. Yo sabía. Yo sabía. Sabía que tenía que haber ido sola. Tú de que sí, cojando tú sola. Tú todos los bebidos. Tú trabajas. Tú pides los bebidos. Cojando mi loque. ¿Y yo qué cojo en este patado? José. Sabía que íbamos a tener problemas desde el mismo momento en que vi el vaso de whisky encima de la mesa. Es que tú no eres unista. Tú lo sabes todo. Sabes lo que ha pasado, lo que va a pasar, lo que... Absolutamente todo. Eres tan distante que no sé. Coja, nosotros te llamamos y llegamos a la casa. Eso, José. Eso es mucho más de lo que tú puedes decir. Ana. ¿Qué? ¿Podemos ir a otro? ¿A otro? ¿Para qué? ¿Para pedir otro préstamo? José. Mira cómo estamos. No tenemos casa. No tenemos hijos. No tenemos préstamo. No tenemos nada. José. Y todo por el puto trabajo.